Chavales, hoy hablamos de la Mountain Dew Powerade Blue Parts Por solo 1,25 y si, 1,25 en Japón Shop Podemos disfrutar de esta pedazo de bebida energética De 473 mililitros, ya que es una lata americana Con un diseño bastante, bastante guapo Y con solo 25 calorías y 4 gramos de azúcar También contiene aspartamon Y ingredientes habituales, cafeína, no lleva de orina Ginseng, guaraná, inositol y L-caritina En cuanto a vitaminas, tenemos vitaminas del grupo A Vitaminas del grupo B y vitaminas del grupo C También contiene zinc y antioxidantes La verdad que tiene bastante, bastante buena pinta Con 180 miligramos de cafeína Pues la verdad que pinta bastante, bastante bien Así que, sin más, vamos a probarlo Oh yeah Mmm En cuanto al color, como vemos, es increíble Mmm, me resulta familiar Huele bastante bien, vamos a ver, en cuanto al sabor Mmm Sabe bastante bien Sabe a mora Vale, el sabor que más destaca es el sabor a mora Pero también tiene ese toque de formosa Que la verdad que está bastante, bastante rico Totalmente recomendado Por solo, como ya digo Un euro veinticinco en Japan Show Espero que lo probéis Y, si, sin más, vamos a ver